Para los que no lo conocen, el Platzi Space Program es que decidimos hace ya unos meses, a principios de año, que sería divertido, ¿por qué no? lanzar un satélite al espacio. Y vamos a lanzarlo en la misión Transporter 8 de SpaceX. Esta es una misión que originalmente estaba planeada para marzo o abril de este año, y lo que sí les voy a contar, la mala noticia del día, es que ahorita se espera que esa misión sea para mayo o junio. Se ha retrasado un poco, eso pasa con estas misiones espaciales, el resto de las misiones de SpaceX se han ido atrasando una a otra, en parte por problemas técnicos menores, a veces por problemas de clima, y eso ha empujado todas las misiones unos meses más tarde. Creo que antes de que termine el mes de enero, vamos a tener una fecha definitiva del lanzamiento, y cuando digo definitiva, es que no es definitiva, pero que es aproximada y se espera que en ese día, si hay buen clima y si no hay problemas, se lance, si no, sería un par de días después. Y debe ser hacia finales de mayo, principios de junio. Ya les estaremos actualizando con esto más adelante. También le tenemos, si no saben dónde está el Platzi Space Program, está en platzi.com slash space, y ahí pueden encontrar un montón de información. Y por favor, regístrense para ir enviándoles e-mails con noticias y actualizaciones cada vez que las tengamos. Hoy pueden encontrar en el Space Program cursos de Astrobiología, Astroquímica y Cosmología, dados por excelentes profesionales de astronomía y astrociencias, que nos han acompañado para empezar a abrirnos esa vista hacia el universo, hacia el infinito. Estamos trabajando ya desde este verano, junto con FOSA, quienes están construyendo el satélite, en un curso de cómo y por qué fabricar un satélite. Ese curso va a estar al aire, probablemente a finales de enero, y ahí conversamos con todo el equipo de FOSA para que nos cuenten qué es lo que hacen, por qué lo hacen, cómo se integran todas las partes del satélite, etcétera, etcétera. También tenemos, además del curso del satélite, estamos planificando un curso de Internet of Things, en especial con la arquitectura SP32, que es la misma que usa nuestro satélite. Telecomunicaciones con protocolo LORA y un curso de cómo construir una extracción terrestre. ¿Qué hace la extracción terrestre? Bueno, es la que se comunica con el payload, con la misión de nuestro satélite. Va a poder recibir lo que se llama un status beacon. El satélite tiene varios sensores de temperatura, de la carga de las baterías y demás, y una vez por minuto más o menos está reportando esos sensores. También hay que recibir sensores de mensajes, donde igual, una vez por minuto, el satélite envía un mensaje de aproximadamente 80 caracteres, así que ni siquiera Twitter. Y esos mensajes van a venir inicialmente de una lista de unos mil mensajes que vamos a recopilar dentro de nuestra comunidad en los próximos meses, antes del lanzamiento. Ya les estaremos actualizando cómo vamos a hacer eso. El satélite tiene una cámara y cada cierto tiempo, cada varios días va a tomar una foto. Y como la radio es de muy bajo ancho de banda, más o menos unos 300 bytes por minuto, la imagen tenemos que dividirla en fragmentos de unos 200 fragmentos que van a ser transmitidos. Toca ponernos de acuerdo entre varios estudiantes para recibir los mensajes y después reensamblarlos en la imagen. Yo creo que eso va a ser uno de los retos más divertidos de la misión. Y luego, el satélite puede recibir mensajes desde Tierra para agregarlo a esa lista de mensajes que repite regularmente. Eso va a ser, nuestros estudiantes van a poder mandar sus saludos desde el satélite, enviándolos con su propia estación terrestre en su balcón. Y que son, va a ser un chip, un circuito muy parecido al que tienen aquí en pantalla. No sé si será exactamente este, hay varias posibilidades. Donde actualmente estamos desarrollando el firmware para ese circuito. Y vamos a hacer un curso de cómo se hace ese firmware. Estamos desarrollando servicios y APIs que van a necesitar para conectarse a todas estas aplicaciones. Y finalmente, estamos planeando talleres en toda la región. Donde profesores de Platzi, miembros de la comunidad, van a ayudar a todo el que esté interesado a armar su propia estación terrestre y a conectarse con el satélite. Así que con eso, los dejo con esta primera instancia del Platzi Space Program Status Report. Empieza el 2023 y esto va a estar muy, muy interesante. Tenemos un curso gratis solo para ti. Haz clic aquí y empieza las clases del curso de programación en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología, haz clic en este video que seguro disfrutarás. Nunca pares de aprender. Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, ¿y dale clic? En serio, dale clic. Oye, ¿qué esperas para darle clic?